¿Qué es la pastoral de pequeñas comunidades? El Padre Freddy López nos amplía sobre el itinerario de la base fundamental de la Iglesia en las pequeñas comunidades. Padre Freddy López, háblenos un poquito esta mañana en esta reunión de clero acerca de la formación, el itinerario de formación de las pequeñas comunidades. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches al canal católico San José, canal 17, a todos nuestros fieles televidentes. Las pequeñas comunidades son fruto de los procesos de evangelización que se hacen a través de las misiones evangelizadoras y los mismos retiros de conversión. Entonces quedan estos grupos constituidos y es necesario poderles ofrecer a ellos sus catequesis de formación para que ellos vayan creciendo, donde se evalúa también la parte espiritual, la parte de la edificación también espiritual. Y entonces como vicaría estamos ofreciendo las catequesis que son mensuales y que componen de cuatro temas, de tal manera que cada pequeña comunidad en su encuentro semanal tiene ya su tema de catequesis, de tal manera que ya aquí la mayoría pues estamos trabajando con el material y las personas parece que están muy satisfechas porque es un lenguaje muy sencillo y es aplicado a la situación que ellos están viviendo en su comunidad. Padre Freddy, a su vez la voz de nuestro Papa Francisco y también nuestro Monseñor Juan Abelardo pues está enviando el mensaje de misión permanente en cuanto a llevarlo a las pequeñas comunidades, a cada parroquia, a cada casa. Exacto. Creo que todos ya estamos un poco informados sobre lo que se dio en el segundo sino de cesano que fue en los meses de septiembre y octubre del 2012. Entonces allí el obispo volvió de nuevo a insistir en que la diócesis estamos en permanente estado de misión. Comunicar el Evangelio es una alegría, un gozo, entonces no podemos nosotros estar en una actitud pasiva. Al contrario, el mismo Evangelio nos invita a transmitir y bien sabemos que la fe se transmite por contagio, así como los virus y otras cosas, pero esta vez la fe se transmite así y es un ánimo para todos los misioneros, evangelizadores, que no decaigan. El Papa nos está motivando, nos está acompañando, nuestro obispo también nos lanza a la misión. Organicemos, trabajemos, seamos con mucha iniciativa, tengamos creatividad y nos vamos a dar cuenta que una parte la hacemos nosotros, pero la mayor parte y la mejor parte la hace el Señor porque Él a través de nosotros toca los corazones y hoy estamos necesitados de esta palabra que nos dé alegría, que nos dé esperanza porque nuestro Evangelio es de fiesta y de gozo en el Señor. ¿Tenemos muchos retos entonces desde aquí? Sí, hay muchísimos porque este año se van a trabajar ya los documentos finales del sínodo y después el próximo año y los próximos dos años sería la aplicación ya de ese sínodo que va a hacerse llegar a todas las estructuras de pastoral de la diócesis para que, como usted dice, la gente pueda organizadamente participar de estos procesos de evangelización en nuestra diócesis de este listo. ¡Gracias!